¡Perfecto! ¡Ya casi vamos a llegar! Este juego vamos a colocar. Algo extraño está pasando. Pero bueno, comenzaré excavando. Un poco de tierra he sacado. ¡Ah! ¡Un zombi he encontrado! ¡Rápido! ¡Tenemos que escapar! ¡Hermana, tienes que mirar! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Los zombies se están acercando! ¡Hermano, ¿a dónde te has ido? ¡Qué miedo! ¡A la grúa he subido! ¡Yo también tendré que escalar! ¡Listo, ya casi voy a llegar! ¡Ah! ¡Los zombies me están gelando! ¡Por la grúa estamos rebotando! ¡Ahora de nuevo escaparemos! ¡En el basurero nos esconderemos! Creo que el escondite ha funcionado. Los zombies no nos han encontrado. Al fin un poco hemos descansado. ¡Mira! ¡Algo genial he hallado! ¡Este ventilador podemos usar! ¡Y a los zombies vamos a congelar! ¡Genial, hermana! ¡Lo has logrado! ¡Ahora vámonos! ¡Estoy cansado! Pero el día ya está llegando. Y los zombies se están descongelando. ¡Oh no! ¡Los zombies han regresado! ¡Les aventaré una bola de helado! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Ah! ¡Con el osito los he detenido! ¡Hermana, me has salvado! ¡A los zombies has desechado! ¡Ahora ya no van a regresar! ¡Y la rueda de la fortuna voy a instalar! ¡En Australia estamos surfeando! ¡Esto nos está fascinando! ¡A tierra por fin estamos llegando! ¡Contra un puesto estamos chocando! ¡Un hot dog vamos a querer! ¡Ahora nos sentamos a comer! ¡Ahora ya está anocheciendo! ¡Tranquilos, estamos durmiendo! ¡Hijo, al fin te voy a encontrar! ¡Súbenos, tenemos que marchar! ¡Pero ahora no puedo saltar! ¡Creo que me voy a marear! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Miren, esta mochila he traído! ¡Ahora hacia casa podremos regresar! ¡Pero esta mochila no puedo levantar! ¡Oh oh! ¡Esta carriola pueden utilizar! ¡Al fin a casa se podrán transportar! ¡La tabla meteré! ¡Ahora yo entraré! ¡Interesante idea! ¡Lo intentaré! ¡Qué turbulento no me ha gustado! ¡Ahora en el suelo he terminado! ¡Pero un gran plan he ideado! ¡Las ruedas de la carriola he quitado! ¡Ahora las ruedas voy a juntar! ¡Con ellas un resorte voy a fabricar! ¡Genial! ¡De nuevo vamos a tratar! ¡Es perfecto! ¡Al fin va a funcionar! ¡El partido va a comenzar! ¡Polo acuático vamos a jugar! ¡El orco sucio está jugando! ¡Con sus aletas me está pateando! ¡Oh oh! ¡Muchas salpicadoras voy a crear! ¡Y a la leona voy a molestar! ¡Ahora que la he salpicado, la pelota le he quitado! ¡Un gol nos ha metido! ¡Esta mitad hemos perdido! ¡Esto así no se puede quedar! ¡Unas aletas vamos a buscar! ¡En el bote de basura he entrado! ¡Creo que algo he encontrado! ¡Unas aletas vamos a armar! ¡Y al agua vamos a entrar! ¡Pero mis aletas se han caído! ¡A la superficie han salido! ¡El papel se va a disolver! ¡Y las aletas voy a perder! ¡Un pato está nadando! ¡Y mis aletas me está arrancando! ¡Los orcos se han burlado! ¡A la banca hemos regresado! ¡Hijo! ¡Esto nos puede ayudar! ¡Como cola de sirena va a funcionar! ¡A mamá vamos a copiar! ¡Así mejor podremos nadar! ¡Al fin parejos estamos! ¡La pelota al orco le quitamos! ¡La niña orco la pelota agarró! ¡Pero un remolino la atacó! ¡El balón he atrapado! ¡Hacia la portería he tirado! ¡El balón no han atrapado! ¡Y un gol he anotado! ¡Hemos ganado! ¡Mi máquina voy a prender! ¡Y todo su dinero va a desaparecer! ¡Las ondas van a avanzar! ¡Y todo a su paso van a robar! ¿Por qué dinero está volando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde se fue mi dinero? ¡Tengo que atraparlo primero! ¿Tu dinero también ha desaparecido? ¡Queremos! ¡Estoy confundido! ¡Por la alcantarilla iremos! ¡Y al ladrón atraparemos! ¡Mi tesoro recogeré! ¡Ahora velozmente escaparé! ¡Este refresco vamos a usar para la rata atrapar! ¡Bien! ¡Nos vamos acercando! ¡Ya casi lo vamos alcanzando! ¡Ah, Leo no me va a agarrar! ¡Esta tubería los va a aplastar! ¡Sí he ganado! ¡Al fin he escapado! ¡El tesoro recuperaremos! ¡Su costal romperemos! ¡Al pescado vamos a ayudar! ¡En el agua lo vamos a colocar! ¡¿Qué es lo que ha pasado?! ¡Ni idea! ¡Estoy impresionado! ¡Llegó la hora! ¡Los voy a vacunar! ¡No! ¡Esto no puede pasar! ¡Mira, lo hemos logrado! ¡Ah, estoy aterrorizado! ¡Mamá ya nos ha vacunado! ¡Unas fotos hemos tomado! ¡Estoy orgullosa! ¡Helados los voy a dar! ¡Y tú, leoncito, no te vas a vacunar! ¡Rápido te tienes que apurar! ¡A la clínica debes marchar! ¡Por una pastelería voy a pasar! ¡Ese pastel se me va a antojar! ¡Algo genial he planeado! ¡Y a la pastelería he entrado! ¡Aquí una cruz voy a dibujar! ¡Y ahora una foto debo tomar! ¡Mira, ya me he vacunado! ¡Y eso, qué ha pasado! ¡A mí no me vas a engañar! ¡A la clínica te voy a llevar! ¡Los ojos te voy a vendar! ¡Ahora por acá debes pasar! ¡Mira, ya te han vacunado! ¡Ahora sí te daré tu helado! ¡Muchas cosas te voy a enseñar! ¡Creo que esto no me va a gustar! ¡No, no tengo ganas de aprender! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Una idea se me va a ocurrir! ¡Ahora nos tenemos que ir! ¡La Tierra estamos atravesando! ¡Y con el Yeti estamos llegando! ¡Ahora vamos a taladrar! ¡Muchas herramientas vamos a usar! ¡Ya casi vamos a terminar! ¡Ahora tu ayuda vamos a necesitar! ¡Ahora el jugo voy a vaciar! ¡Y los palos de paleta voy a colocar! ¡Las paletas ya han quedado! ¡Y por el tubo las he mandado! ¡Pero por la lava van a pasar! ¡Y derretidas van a llegar! ¡Las paletas se han derretido! ¡Esto nos ha sorprendido! ¡De nuevo estamos bajando! ¡Y la lava estamos tapando! ¡Las paletas de nuevo voy a mandar! ¡Muy rápido van a viajar! ¡Las paletas al fin han llegado! ¡En el piso las he colocado! ¡El cono tienes que encontrar! ¡No! ¡De nuevo debes intentar! ¡Perfecto! ¡El cono has encontrado! ¡Todas las figuras estoy encontrando! ¡Genial! ¡Esto está funcionando! ¡Las paletas me han encantado! ¡Lo hemos logrado! ¡El tesoro voy a buscar! ¡Un portal acabo de cruzar! ¡Como Indiana Jones, exploraré! ¡Las gemas del infinito encontraré! ¡Una mano un camino va a bloquear! ¡Tiene un juego para jugar! ¡Mis consejos debes tomar! ¡El dado tienes que tirar! ¡Un cuatro voy a sacar! ¡Veamos qué va a pasar! ¡Este juego no me va a gustar! ¡Ahora tengo que escapar! ¡Algo más intentaré! ¡Muy alto saltaré! ¡Voy rebotando y rebotando! ¡Y en huesos se van transformando! ¡El dado de nuevo debes tirar! ¡Ahora tres pasos debes avanzar! ¡Por el camino me está empujando! ¡Y un perro me está atacando! ¡Debo esquivar y saltar! ¡Este perro no me va a alcanzar! ¡Este cristal azul usaré! ¡Y los láseres te regresaré! ¡Un hoyo en el piso haré! ¡Y del perro me desharé! ¡Este juego al fin logro entender! ¡Un poco de trampa voy a hacer! ¡Si sucio decides jugar! ¡A un susto te vas a llevar! ¡Esto no me está gustando! ¡Mi sombrero taladro estoy usando! ¡A la superficie regresaré! ¡El tesoro ahora tomaré! ¡Tres camiones van a pasar! ¡Oh no! ¡¿Cómo podremos atravesar? ¡Ya sé cómo lo solucionaremos! ¡En la montaña un túnel haremos! ¡León, te vas a equivocar! ¡No me puedes taladrar! ¡Si pueden por favor parar! ¡Yo los ayudaré a cruzar! ¡De tus manos al piso hemos pasado! ¡Así es como hemos cruzado! ¡Uno, dos, tres! ¡Los camiones moveré! ¡Felices nuestro camino continuamos! ¡Pero un problema encontramos! ¡Por aquí con cuidado bajaré! ¡Para pasar un puente construiré! ¡Felizmente estoy construyendo! ¡Y el dinosaurio está durmiendo! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡El ruido me va a despertar! ¡Creo que algo voy a tomar! ¡Todo el juego me voy a acabar! ¡Y de rojo me va a pintar! ¡Mucha sed estoy teniendo! ¡Ahora el amarillo estoy bebiendo! ¡El jugo se va a acabar! ¡Lo tengo que parar! ¡Silencio! ¡Ruido no deben hacer! ¡Al dinosaurio van a adormecer! ¡Ahora que está adormitando nuestro camino iremos continuando! ¡Ahora al fin podremos pasar! ¡Gracias jefe por ayudar! ¡A la fábrica vamos llegando! ¡Y los camiones vamos conectando! ¡El jugo ahora ha salido! ¡Nuestra misión hemos cumplido! ¡Mi nuevo robot voy a usar! ¡Oh, oh! ¡Atrapado voy a quedar! ¿Quién haría algo como esto? ¡Eres tú! ¡Rata te detesto! ¡A este bicho voy a eliminar! ¡En el océano es donde va a quedar! ¡Se está hundiendo en el fondo del mar! ¡Y ahora el robot se va a oxidar! ¡Cada vez más rápido se está oxidando! ¡Esto no me está gustando! ¡Del agua lo necesito sacar! ¡Hola león! ¿Qué haces en el mar? ¡Hola! ¿Me podrías ayudar? ¿El óxido podrías devorar? ¡El cocodrilo muerde con un estruendo! ¡Pero el óxido está volviendo! ¡Con esta goma de mascar a la superficie podré regresar! ¡Parte por parte voy a proteger! ¡Y nada me va a detener! ¡Parece que esto va a funcionar! ¡Solo hay algo más que agregar! ¡Esta concha de aletas servirá! ¡Y mi robot de nuevo funcionará! ¡Cocodrilo! ¡Gracias por ayudar! ¡Apuesto que ahora puedo volar! ¡Mucha agua voy a salpicar! ¡Ahora mi camión se va a oxidar! ¡Wooow! ¡Aaah!